Por eso yo he venido a decírselo Yo ya quiero en mi cama Si no traigo esta cariña en el lobo Quiero apuntar a la cana Yo soy un líder Por el lado de mi casa está libre Me mando en mi casa cuando me dices Yo soy un hombre de caribe Haga más guachada de gente Dime que quédate de sin sangre Aunque te despido de tu caño Dejame que te pongo un baño Yo soy un hombre de caribe 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 ¡Bágana arriba, sube! ¡Bágana arriba, sube! ¡Bágana arriba, sube! ¡Allá arriba la gente no está perriando! ¡Tiene medio de la gente no está gozando! Todas horas siguiendo el ritmo y el bajo, pero se siente más elegida que abajo, yeah, la bandera del puerto rojo, sigo como esta que es del morro, mirando que me pongo eléctrico, saludo a Guatemala y mi gente de México. Son los veo, que están con el santuqueo, con tariña mi sexo fuerte primero, ya tú sabes que yo soy el fin, recupo a la brosa y mamata también a tu izquierda, hoy con los dos monos, yo soy pepe, tengo todo, duro con un toque, no entiendo que me pongo eléctrico, ya que sea así. Ya que me pongo eléctrico, no entiendo 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 que me pongo eléctrico.